Preciso el momento en que tú apareciste Caíste del cielo y las reglas rompiste Haciéndome adicto a este juego de dos Pensarán que me he vuelto un loco de mente Ojos que no ven, corazones que no sienten Este delirio que siento yo Esta es nuestra historia de amor a mujer Como en un cuento era hace una vez Yo siendo aquel caballero, tu bien mosquetero Peleando por ti, bebé Esta es nuestra historia de amor a mujer Vivamos en este cielo de papel Siendo sincero, cada que te veo yo vuelvo a enloquecer Como en la primera vez, como en la primera vez Siendo sincero, cada que te veo yo vuelvo a enloquecer La historia solo muestra, esta noche dirigimos esta orquesta Perdón, pero la corona de mi reina ya está puesta en la puesta Al que nuestro amor no le crea, al que pague cuando en el altar casando no nos vea Te amo y ya te necesito Cada que te necesito, cada que te veo yo vuelvo a enloquecer Esta es nuestra historia de amor a mujer Siendo sincero, cada que te veo yo vuelvo a enloquecer Como en la primera vez